Aquí estamos, ahora si A ver aquí estamos con un cliente satisfecho A ver que tal que opina del trato A ver que tal que opina del trato Muy buen servicio Satisfecho totalmente Cualquier duda que tuviera Me sacaban de dudas Proceso rápido, sin complicaciones Muy agradecido con los dos 100% Garantizado su trabajo Y recomendados al 100 Con cualquier persona Menos de 30 días cerrados Y a las madres cerramos Felicidades Felicidades, gracias